Amén Yo quiero que comencemos este mensaje adorando Ya hemos adorado Pero mientras Allá en la iglesia, verdad, en Massachusetts La iglesia de Salem, allá el Centro Cristiano Donal está en contacto Mientras nos conectamos ahora en el cántico Pues entonces, verdad, si están ya conectados, gloria a Dios Dios les bendiga mucho, denle un aplauso al Señor por ellos Y por otros que están conectados, toda la gente que está en línea Muchas bendiciones, amén Levanta sus manos al cielo y vamos a adorar a papá Vamos a darle libertad a nuestro corazón Y dígale al Señor o a su alma, alma mía, alaba al Señor Abre tu corazón para que así entonces el Todopoderoso Dios Ministre nuestras vidas con su palabra Mantén sus manos y diga ¿Cómo es? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Quiero, 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 quiero levantar mis manos Quiero, quiero levantar mis manos Amén, vamos a ver, vamos Ofreciendo a ti mi vida Amén, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sígame a mí En santidad y amor Suave Padre solo a ti te ofrezco Dígaselo Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver En adoración Aleluya, Hijo de Dios Hijo de Dios Dígaselo recibe hoy Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Dígaselo Hijo de Dios Hijo de Dios, Señor Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor A ti te damos la gloria y la honra A ti te damos la gloria y la honra A ti te exaltamos, Señor Tome asiento, amado hermano, que bueno, maravilloso Exaltamos tu nombre, que bueno es estar en la casa de Dios Que bueno es estar aquí en la casa del Señor Es maravilloso cuando estamos aquí adorando al Dios Todopoderoso, amén ¿Listo para la palabra? ¿Listo para la palabra? Amén Vamos a orar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo aquí estamos En tu presencia, amén En tu presencia hermosa y preciosa Venimos Señor delante Amén Sabemos que tú eres Dios, el Padre Que ha tenido misericordia de la humanidad, enviaste a tu Hijo a darnos vida, a resucitarnos Amén Porque la paga del pecado es muerte y el hombre cuando pecó murió Pero la vida está en Cristo Jesús, amén Por eso te damos gracias y estamos agradecidos de ti Te reconocemos como Padre, como nuestro Salvador Padre bueno que ha tenido misericordia de nosotros En esta hora oramos para que esta palabra que tú vas a poner en nuestros corazones Señor nos sirva de guianza, de crecimiento, de edificación Que seamos transformados, que alcancemos madurez a través de ella cada día más Donde el Espíritu Santo derrama de lo que es tu sabiduría, inteligencia espiritual Tanto la necesitamos conocer Señor la sabiduría y tener inteligencia para usarla Oh Padre la necesitamos en esta hora, abrimos nuestros corazones para recibirla Y la iglesia dice Amén Amén, aleluya Amén, aleluya Todos los mensajes que hemos estado predicando estos domingos ha sido de mucha bendición Yo sé que ha sido alineado por lo que el Señor quiere darnos a nosotros como iglesia Yo le estoy hablando a una iglesia que es una iglesia remanente Aquel que no conoce la palabra remanente Es de que de mucha gente que hay, hay un solo grupo pequeño que le ha dicho sí al Señor Que ha creído en su nombre, un pueblo escogido por Dios Pero es un pueblo pequeño Hay tantos, ya estamos llegando a 8 billones de seres humanos en la tierra Y hay pocos que han creído todavía en su nombre, usted lo cuenta Y no todos han creído en el Señor como debe ser No han nacido de nuevo Hay muchas religiones Pero miles y miles de religiones que hay Verdad, solamente dicen que hay como unas 32 mil denominaciones cristianas Imagínese Pero dentro de todo eso hay que filtrar a ver quién ha creído en el Señor Y quién lo está haciendo religiosamente ¿Verdad? Porque hay muchos grupos que llaman cristianos Pero no están viviendo la palabra de Dios Y todo eso es lo que yo siempre le estoy hablando a ustedes aquí Y le estoy diciendo que le estoy hablando a un remanente escogido por Dios ¿Cuántos se sienten remanentes escogidos por Dios? Amén Son gente que Dios ha seleccionado No es que Dios tiene acepción de personas Sino son personas que no están jugando al Evangelio Sino que han creído en Él Y pase lo que pase Oiga bien, han aprendido A que si hay que dar la vida Que eso hay que aprenderlo A aprender Si hay que dar la vida por el Evangelio La damos Y de eso hay pocos dentro de la iglesia Amén Entonces tenemos que aprender a ser mártires Hay que aprender a que si nos atacan Si nos persiguen No importa que me quiten la vida Porque cuando ya usted está muerto A usted no nos pueden matar ¿Escuchó? Por eso es que un Daniel Cuando lo tiran a los leones El león no se lo puede comer Porque Daniel En el mundo espiritual No es carne Es espíritu Los leones no comen espíritu ¿Me entendió? Amén Entonces le estoy hablando a una iglesia Que anda detrás de la presencia Una iglesia que busca el corazón del Padre Como un David Que quiera alinear su corazón con Él Le estoy hablando a una iglesia en el espíritu Una iglesia que ora Una iglesia que ayuna Una iglesia que lee la palabra de Dios Usted mismo puede medirse Según lo que estoy hablando ¿Verdad? Si usted no ora Y lo que ora son cinco minutos Antes de irse al trabajo Usted tiene problemas Cuando vengan los vientos contrarios Usted no podrá resistir Usted tiene que aprender a orar Aprender a matar la carne Enseñar a que ella come Cuando usted le diga No es que la carne No es que la carne le domina a usted Hay gente que se muere Si ayuna un día Cuando el médico le dice Que tiene que dejar de comer Porque le van a hacer un examen Hay problema Ve lo serio que me está mirando Yo le estoy hablando a una iglesia Que quiere sobrepasar todas esas cosas Una iglesia que tiene su lámpara Llena de aceite Mateo 25 dice Que las que la tenían Tenían su poquito aceite Se quedaron Lo dice si o no Mateo 25 Entonces la palabra está ahí Por más dura que sea Como dice alguien por ahí Aunque usted crea que piedra No, no es piedra Es maná Dios tiene que hablarnos así Para que usted se prepare Cristo viene pronto Él lo ha dicho Y lo prometió Y las señales Todo lo que está aconteciendo Está diciendo que sí Que Él viene pronto Él no dijo el día ni la hora Pero nos dejó señales Entonces por eso Él nos habla así Pero nos habla con amor Nos habla porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos Procedan al arrepentimiento Por eso le digo Estoy hablando a un remanente Escogido Dice Romanos 11.5 Que por su gracia Él escogió un remanente Para en este tiempo Verdad Ya que Israel le falló Él levantó Hombres y mujeres Para hacer la obra Que Él quiera hacer Con nosotros En este tiempo Amén Le estoy hablando A la iglesia Que es heredera Del reino de Dios Escuche bien esto Heredera del reino de Dios Quiero que pongamos En pantalla Lo que es Lucas Y apunte Haga los apuntes Lucas capítulo 12 Habla de algo maravilloso Ahí Lucas Capítulo 12 Primero tengo que hablar Estas cosas Para que usted entienda Lo que el Espíritu Santo Le quiere hablar A su corazón Amén El capítulo 12 De Lucas El versículo 32 Perdón 31 Lo dice claramente De ahí adelante Una iglesia Del reino Una iglesia No denominacional No es una iglesia Que está Orgullosa Y con mucha arrogancia De mi líder De mi iglesia De mi cosa Así Porque eso Eso es problemático Por más raro que usted Si usted no lo entiende Por más raro que usted Oiga lo que estoy diciendo Es así Porque aquí Usted lo que tiene Que perseguir Es el reino de Dios Cristo vino a predicar El reino de Dios No vino a predicar Religión Ni grupitos ¿Escuchó? Por eso hay que perseguir El reino Porque eso fue lo que Los apóstoles Predicaron Dice Más buscate El reino de Dios Y todas Estas cosas O serán Añadidas Todas estas cosas Son las cosas Terrenales La que bebe Lo que viste Lo que comes Él dijo Busquen el reino Que cuando usted Busque el reino Todo eso Estará seguro ¿Me están escuchando Mis hermanos? La costumbre del hombre Buscar primero Lo material Y después Buscan a Dios Dios dice No Yo soy la fuente De todo Búscame a mí Y yo te voy a proveer Todo lo que tú necesitas Amén Sigue diciendo El 32 Oiga bien Porque le estoy hablando A un remanente Una iglesia entendida Una iglesia Que escucha La voz de Dios Es una iglesia Que está atenta A lo que le estoy diciendo Una palabra poderosa Que comienza diciendo Dice No temáis ¿Me escuchó? No tengan miedo No pueden tener Ningún temor Dijo el Señor Jesucristo Esto lo está hablando El Señor Jesucristo Aquí en la tierra El cual es Que es la imagen Del mismo Dios Invisible Está hablando En otras palabras El mismo Dios Nos está diciendo A nosotros No tengan miedo De nada Y si le preguntamos Al Señor ¿Y por qué? Él dice Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros el reino Aleluya Eso lo leemos Y lo leemos Y lo leemos Pero no lo tomamos En la mano Y lo pesamos La palabra placer Placido Le ha placido Es que el Señor El Padre Dice Con mucho gozo Con mucho placer En su corazón Con mucha alegría Él dijo Le voy a dar el reino A este A este A este A ti A ti A todo el que cree En mi hijo Y cree en mi hijo Yo lo voy A honrar Y le voy a dar Un regalo grande ¿Cuál es el regalo? El reino de Dios Amado hermano Tú eres heredero Del reino de Dios Tú perteneces Al reino de Dios No a una iglesia Claro Pertenecemos a una iglesia Porque venimos aquí Pero tú perteneces Al reino de los cielos No sé cuánto Pueden levantar Su mano Y decir Yo pertenezco Allá arriba Yo no soy de aquí Yo soy ciudadano Del cielo Yo solamente Soy aquí Peregrino Y extranjero Yo tengo una meta Y una meta Final Es el reino De los cielos Apláudele al rey En esta hora Si puedes Aleluya Tengo el reino Tengo el reino El reino Opera a favor De mí Yo soy un soldado Del reino Yo soy un mensajero Del reino Yo soy un embajador Del reino Yo soy un representante Del reino Todo eso Hay que estudiarlo Porque cuando usted Estudia el reino Cuando usted pone Su mirada en el reino Cuando usted busca El reino de Dios Entonces usted comienza A aprender Cómo se mueve el reino Entonces ya Cuando tú aprendes Del reino Aquí en la tierra La gente va a decir Por esto es diferente Claro que va a ser diferente Claro que te van a ver Diferente Porque el reino De los cielos No necesita sol Hay una gloria Poderosa allá arriba Que mientras tú Buscas el reino de Dios Mientras tú aprendes A orar Mientras tú aprendes A andar en su presencia A buscar su presencia Entonces eso Te contagia a ti Y esa luz Como dijo la palabra Como dijo el Señor Esa luz Levántate Replandece Porque ha llegado ¿Qué? Tu luz Lo de arriba Se te pega Y aquí abajo La tierra Tiene que responderte Por eso el Señor Dijo No Busquen Lo de abajo Busquen primero Mi reino Que todas esas cosas Son añadiduras Lo de abajo Te responde Cuando tú estás bien Con el cielo ¿Cuánto me están Entendiendo aquí En esta hora? Esto es solamente La introducción Yo lo que quiero Estar claro Porque Es necesario Que entendamos Que la iglesia Entienda La iglesia Que se va para el cielo No es una iglesia Religiosa No es una iglesia Que cree Que porque da Mucha ofrenda Que porque da Muchos diezmos Que porque viene Mucho a la iglesia Que porque No, no, no Es una iglesia Que está alineada Al corazón del Padre Alineada A los mandamientos Los preceptos Los designios El que está alineado A todo lo que es La voluntad de Dios El que hace Lo que Dios dice No lo que ellos dicen Amén Entonces es muy importante Esto Iglesia Si seguimos Leyendo Oiga bien Lo que dice El versículo 33 Ya conozco Que tengo el reino Yo pertenezco Al reino Ya el Padre Le pasó Me lo dio Con mucho gozo Con mucha alegría Que yo Soy Y pertenezco Al reino de Dios Dice Entonces Vended Lo que poseéis Oiga esto Ahí se le ve El gozo A mucha gente Porque hay mucha gente Que está pegada A lo que tiene A pegada A lo que tiene Como si se lo van A entrar Todo en la caja Cuando se muera No Te van a poner Un cheque Como dicen Yo siempre le digo El cheque Que hacen los hijos El hombre El hombre que decía Yo me quiero Llevar todo Cuando me muera Y entonces Un hijo bien inteligente Le hizo un cheque Y se lo puso En la caja Deja que cambie El cheque Allá arriba Te van a hacer así Ponga la mirada En el reino de Dios La eternidad te espera Y tú tienes que prepararte No para acá Sino para arriba Para lo que está Allá arriba En el cielo Amén Vendan todo Lo que posean Y da limosna Da limosna No sea tacaño No sea miserable De lo que Dios te da Dale a alguien Que sea un sándwich Mira el que está ahí Mira el otro Ministra Lo que Dios te da Para que Dios te da Dice ¿Por qué? Porque haceos Libosas Que no se envejezcan Tesoro en los cielos Que no se agote Donde el ladrón no llega Todo eso que tú hagas aquí A favor de una De una persona necesitada ¿Verdad? Y dice la palabra Que hazlo a alguien Que no te pueda responder Amén No para consagrarte O congraciarte Con alguien Dale al que necesite Y que tú sabes Que no te va a devolver nada Esa es la mejor ofrenda Ni polilla destruye Sigue diciendo Oye voy a leer Algunos versículos aquí Porque donde está Vuestro tesoro Donde está vuestro tesoro Ahí está vuestro corazón ¿Dónde está tu corazón? ¿Arriba o abajo? Eso se lo dejo ahí a usted Amén Entonces estamos hablando A un remanente Le estamos hablando A los herederos del reino Y le estamos hablando A gente que ha sido Redimida Por la sangre Del Cordero de Dios ¿Me escuchó? Redimida La sangre del Señor Jesucristo Es la que no Redime Es la que nos limpia De todo pecado En Apocalipsis Dice que Cuando llegaron Allá los vencedores Dijeron Esos han vencido Por medio De la sangre Del Cordero De Dios Vuelvo y recalco Esto y digo No es por religión Es por la sangre Del Cordero De Dios Es la sangre De Cristo La que nos limpia De todo pecado Es la sangre De Cristo La que nos compró La sangre De Cristo Es la que Produjo un linaje Y yo le llamo A eso El linaje De los primogénitos Porque los primogénitos Fueron comprados Por la sangre Del Cordero De Dios Si nos vamos allá El libro de Éxodo Capítulo 11 El capítulo 12 Usted va a encontrar Ahí Como Dios Redimió A su pueblo Por medio De la sangre Del Cordero De Dios O del Cordero Que ellos mataron ¿Recuerdan eso? Si nos vamos allá Solamente voy a Parafrasear No quiero que usted Vaya allá Pero Éxodo Capítulo Verdad El 12 Es ahí donde Dios le dice Busque un Cordero Sin mancha Verdad Es una tipología De el Cordero De Dios Sin pecado Jesucristo Búsquenlo El que no tiene Familia Que no tenga Pues únanlo A ustedes también Ayúdenlo Métanse en la casa Pero la sangre De ese Cordero La sangre De ese Cordero Ustedes la van a poner En sus dinteles Y en la columna De sus portales Sus puertas Para que cuando Yo pase Y vea la sangre Yo no mate A quien Al primogénito Dios condenó Y le dijo Al faraón Hoy te voy a matar Los primogénitos Todos Los que tú Tienes en Egipto Incluyendo Los animales Cada animal Que nació Primero También se va A morir Amén Y que sucedió Que los egipcios Los que no tenían Verdad El temor De Dios Vamos a hablar De eso Los que no tenían El temor De Dios Los que estaban Rebeldes Junto al faraón Todos los que no Creyeron En el Señor Todopoderoso Los que no creían Pero había un pueblo Que estaba ahí entonces En su casa Que cogió a sus hijos Verdad Y los hijos vieron Quizás cuando ellos Mataron el cordero Y le dije Eso papi ¿Para qué es? Eso esta sangre Mi hijo Es porque tenemos Que ponerlo En los dinteles Vamos a estar nosotros Oiga Los egipcios No tenían luz Los egipcios No tenían nada De paz Ni tranquilidad En su casa Mientras la sangre Estaba en los dinteles Verdad hijo Es para ponerlo En los dinteles Y mientras Estaba pasando eso Oiga Israel Como creyentes Como nosotros Verdad Estaban en su casa Comiendo un corderito Asado Estaban en paz Y en tranquilidad En cada casa Había luz Pero no era La luz eléctrica Era la gloria De Dios Que había ahí Por eso le digo El hogar Que tiene a Cristo Como dijo Josué Mi casa Y yo Serviremos al Señor Si usted pone A Cristo En su casa En el centro De su matrimonio En el centro De su empresa En el centro De todo lo que usted Haga Si usted pone A Jesucristo Ahí Oiga Viene plaga Viene lo que venga Vienen maldiciones Venga lo que venga Oiga Solamente si Dios Permite que usted Pase una pruebita Usted va a pasar La pruebita Pero usted va a salir En victoria Siempre de ahí Pero la sangre Que tú y yo Tenemos No es sangre De machos cabrillo Como dice Hebreos Es la sangre Del Cordero de Dios Que fue rociada Y que habla mejor Que la de Abel Esa sangre de Cristo Tiene poder Oiga Para protegerte Te redimió Te compró Te produjo a ti Un linaje Sin maldición Yo no sé cuánto Puede darle Un aplauso Grande Más grande Más grande Al Cordero de Dios Por su sangre Esa sangre Está en tu casa Esa sangre Está sobre tus hijos Esa sangre Está sobre tus nietos Esa sangre Está sobre tu vida Y nadie Podrá Oiga Hacerle daño A tus hijos Ni a tus nietos Ni a nadie Porque tú eres Un linaje Redimido Por la sangre De Jesucristo El Hijo Del Dios viviente Aleluya Aleluya Por eso es que la gente No entiende En Isaías 53 Cuando Dios dice Lo afligí Mi Cordero Lo afligí El siervo Sufriente Lo pasé Por lo que tenía Que pasar Dio su vida Dio su todo Pero su generación Dice Su generación Quien la contará Quien la contará Si donde quiera Que usted va A Latinoamérica En China En Corea Donde quiera Que usted se meta En cualquier rincón Hay una iglesia De hombres y mujeres Alabando y glorificando Al Cordero de Dios Quien la va a contar Quien la va a contar Isaías 53 Del 8 9 10 11 Léalo Y usted se va a dar cuenta Y después le dijo Y verá linaje Verá que Linaje de donde Si Cristo nunca se casó Que generación Que linaje Que está hablando Lo que le estoy hablando A usted Usted es linaje Escogido por Dios Mateo capítulo 1 Dice 14 generaciones 14 generaciones Y 14 generaciones 14 más 14 14 da 42 Pero usted la cuenta Y solamente hay 41 Haga la tarea ¿Dónde está la otra? ¿Sabe cuál es? El linaje de Cristo ¿Sabe quién es? Los nacidos de nuevo ¿Hay nacidos de nuevo aquí? Porque Cristo vino Dice a llevar hijos A la gloria Hijos a la gloria Tú eres hijos No de gloria A la vecina Hijos de la gloria De Dios Hijos a la gloria Cristo vino A llevarte A la gloria De Dios Tiene que ser Muy mente cerrada Para no decirte Otra cosa Si tú no recibe a Cristo Como tu salvador Si tú no abrazas La gracia de Dios Que ha sido Ofertada para toda la humanidad Hermano Hay gente que tiene La mente cegada Por el mismo diablo Pero usted sacúdese Te estoy diciendo Que si naces de nuevo No una religión Si naces de nuevo Verás la gloria de Dios Si naces de nuevo Van a ser de nuevo En el Espíritu Porque el que nace De la carne Carne es Pero el que nace Del Espíritu Espíritu es Espíritu es Es que Es hijo del Dios Todopoderoso Es hijo de la gloria De Dios Es hijo del Padre Y es heredero del Padre Hay iglesia Somos tan bendecidos Como dice Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Que el Señor Nos ha bendecido Con toda Con toda Bendición espiritual En los lugares celestiales Nos subió al cielo Estamos sentados Allá arriba Y tú no te das cuenta Y estás llorando Por lo de abajo Cuando tienes que Poner tu mirada En lo de arriba Ya te dimensionaron Ya es arriba Que tienes que buscar Porque el cielo Gobierna la tierra Qué poderoso es Entonces Cuando usted se va A todos esos versículos Que yo le acabo de dar Quien la contará Verá linaje Dije conmigo Yo soy ese linaje Yo soy la generación 42 Porque de Cristo Para allá Es otra cosa Los hijos de Adán Son los hijos De la carne Los hijos Verdad Que produce El Señor Jesucristo Son los hijos Espirituales El primer Adán Es de la carne El segundo Adán Es espiritual Cristo es el primogénito En todo Qué tremendo Por eso la Biblia dice Que el que naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios El que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Si usted no nace De nuevo Pastores ¿Qué es eso? Bueno Preste atención Esto Preste atención Porque para nosotros Es simple Pero en el reino De los cielos Es grande y poderoso Nacer de nuevo Cuando usted reconoce Que cuando usted No podía pagar Por sus pecados Cuando usted no podía Salir del problema Del pecado Porque la paga Del pecado Es muerte Como dice Pablo En Efesios 2 Que antes nosotros Andamos en nuestros Delitos y en nuestros Pecados Andamos muertos En nuestros delitos Y en nuestros pecados Pero que ahora En Cristo Podemos conseguir Lo que es la vida eterna La vida Vida Por eso es que hay que Nacer En el Espíritu Nacer en el Espíritu Entonces cuando usted Puede nacer En el Espíritu Usted nace de nuevo Usted se queda igual Por fuera Pero por dentro Sucede algo poderoso Y es lo que no podemos Explicar mucho Podemos predicártelo Pero cuando tú crees Que Jesucristo Murió por ti Porque tú no podías Morir Para pagar por tus pecados Cuando usted cree Que Él resucitó De los muertos Siendo el primogénito Que resucitó El primogénito ¿Verdad? Entonces cuando usted Cree de todo corazón Que Él está sentado A la diesta del Padre Y cuando usted cree Que Él viene Por todos nosotros Después Entonces dice la palabra Cuando usted lo confiesa Con su boca Y cree en su corazón Tú eres salvo Sucede algo Que se llama Regeneración ¿Ok? Es que antes Estabas muerto El Espíritu Santo Viene y te da vida Entonces hay algo Que sucede En nuestra vida Que por eso Es que la gente No entiende A mí me decían ¿Cómo es eso De radio para reverendo? Explícame eso Yo no entiendo eso Yo te digo Si te lo explico Tú no lo vas a entender Lo que tienes que hacer Es recibir a Cristo Como tú salvador Como yo lo hice Y entonces eso Te va a dar la respuesta De lo que tú estás buscando Porque esto Amado hermano Yo no puedo Traspasarte a ti salvación Yo no puedo poner la mano Y pasarte ni siquiera Las experiencias Que yo tengo en Cristo Tú tienes que experimentar Que la sangre Del Cordero de Dios Tiene poder Tú tienes que ponerle fe La fe La que justifica al hombre Ponle fe A lo que te estoy diciendo Olvídate del mensajero Olvídate del predicador Practica lo que dice La palabra de Dios Y verás Cómo te va a regenerar Dios Cómo Dios va a ser Una persona que antes Que decía malas palabras así Y que tenía la lengua así Por eso tú la ves En la iglesia mansita Y la gente dice Por un desgraciado Como ese Cómo ahora es evangélico Porque papá Dios Perdona No importa el hoyo Donde tú estés Te invito a que hoy Comience una vida eterna Una vida en Cristo Jesús Y verás Lo que puedes experimentar Es glorioso todo eso El que no nace de nuevo No puede ver el reino De los cielos Dice No lo puede ver Porque lo que es nacido De la carne Carne es Y es solo carne Y lo que es nacido Del Espíritu Espíritu es Y dice Y como el cielo Y todas las obras Las otras bendiciones Del Espíritu Dice Del pacto de Dios Son espirituales Entonces no podemos Poseerla Hasta que nosotros mismos Seamos nacidos Del Espíritu Usted no puede Conquistar nada En la carne ¿Verdad? Que por eso es el problema Amén Entonces Mira amado hermano Somos una generación Tan bendecida Que también dice la palabra Que tú y yo Estamos registrados Allá en el reino De los cielos Porque allá arriba Se llama Libro de la vida Hay un libro Donde está inscrito Tu nombre ¿Me escuchó? Tú estás registrado No en el distrito Donde tú naciste Allá en tu patria Estás registrado Allá arriba En el cielo ¿Me está escuchando Mi amado hermano? Que mi nombre Está ahí arriba En el cielo Sí Entonces Es lo que Vamos a Romano Vamos ahora A Hebreos Capítulo 12 Porque este es el mensaje De hoy Donde yo quiero Llevarlo A lo importante Lo grande Que usted tiene En sus manos En su corazón En su espíritu Vamos a decir Es grande Lo que cargamos Y nosotros Somos la iglesia Dice aquí Que estamos registradas Allá arriba En el cielo Hebreos El capítulo 12 Oigan muy bien Esto Yo quiero Yo quiero Que usted lea El 23 Y después vamos A leer algunas Cosas importantes Ok El 12 23 ¿Ok? Oigan Escucha bien Lo que dice aquí Dice el apóstol Pablo Que nosotros Somos parte Este es el único lugar Donde dice Que somos parte De los A la congregación De los primogénitos Que están ¿A dónde? Están inscritos ¿A dónde? En los cielos Ok Es decir Que tú y yo Somos La congregación La iglesia De los primogénitos Y cuando Si entramos En eso ¿Verdad? Que eso es un estudio Completo Que hay que hacer Lo que es un primogénito Delante de la presencia De Dios Por eso yo le dije Que cuando Él salvó De Egipto A los primogénitos Siempre dijo Jacob E Israel Es mi Israel es mi Primogénito Y Efraín También es mi Primogénito Los primogénitos Le pertenecen A Dios Es decir Que si yo Soy parte De la congregación O la iglesia De los primogénitos Yo le pertenezco Al Padre Tú no te Perteneces Y es ahí Donde entonces Nosotros tenemos Problema Porque queremos Hacer lo que nos Da la gana Lo que queremos Y el Señor Te dice Tú no te Perteneces Para tú hacer Algo con el Templo que tú Tienes Que es tu carne Que es templo Del Espíritu Santo Tú tienes que Consultarme A mí primero No nosotros Somos al revés Hacemos todo Y cuando Nos metemos En el gran problema Entonces queremos Que el Señor No los Ah somos bien Creyentes Somos unos hijos Tan lindos Pero lo que Le traemos a Dios Es el problema Entonces usted Puede salvarse De todos esos problemas Si primero le consulta A Dios las cosas ¿Cuánto me está Escuchando por ahí? Entonces muy importante Yo soy parte De la congregación De los primogénitos Que estamos inscritos En los cielos El Señor le dijo Eso es tan importante Porque a sus discípulos Cuando Él los mandó A predicar Que fueron los 70 Que mandó A predicar en grupo Y cuando ellos regresaron Oiga bien Cuando regresaron Escuche bien esto Porque vamos a entrar ahora A algo muy importante Cuando ellos regresaron Dijeron Vimos a Satanás Que caía como un rayo O sea en otras palabras Vimos el poder de Dios Que estaba acabando Con los demonios Con los principados Las potestades Oye Que poder tenemos Y el Señor le dijo Vengan acá Pajaritos Siéntenseme aquí Lo más importante No es eso Lo más importante Escúchelo bien Es que sus nombres Están inscritos En los cielos Porque usted puede hacer Milagros aquí Usted puede profetizar Y en eso hay problema En el día de hoy Con la iglesia de hoy Y hay muchos seguidores Muchas iglesias Siguiendo gente Que hace milagros Gente que anda Profetizando Gente que anda Haciendo un montón De cosas Pero si usted se lee Mateo 7.21 Dice que no todo El que me dice Señor, Señor Entrará al reino De los cielos Y que muchos dijeron Yo profeticé en tu nombre Yo hice muchas cosas En tu nombre Profeticé en tu nombre Y el Señor le dijo Yo no los conozco a ustedes Eso es para temer Eso es para temblar Delante de la presencia De Dios Yo tengo que saber A quien yo sigo A quien yo estoy Lisonjeando Levantando Oh tremendo Si tremendo Gloria a Dios Porque no es No es que no hay genuino No me malinterprete Hay hombres y mujeres De Dios Que Dios lo tiene Y está usándolo Para su gloria Si hay cosas Pero así hay un montón También que son Los vividores Del evangelio Y que andan En la carne Y que el mismo Diablo los capacita Para hacer cosas Ajá Como le digo Parece piedra Por es maná Escuche bien Escuche bien Porque el Señor Lo que quiere Que usted se alinee Con el reino De los cielos Todo el que habla Que hable Yo lo meto aquí A la palabra de Dios Y si no está alineado Aquí hay problema Amén Pero es importante Que nosotros Oiga Como dice la palabra Que tiene oído Para oír Oiga lo que dice La palabra de Dios Es muy importante Ahora Que mi nombre Está inscrito En el libro de la vida Es de suma importancia Porque usted puede Hacer muchas cosas Pero si su nombre No está inscrito En el libro de la vida Hay problemas Hay problemas Ok Yo tengo muchas informaciones Que yo no puedo Decirle desde aquí Verdad Como decía Pablo Hay muchas cosas Que no se pueden decir Que son para nosotros Pero Eso Me lo habla Dios Y me lo muestra Dios Es para que yo tenga Temor delante de Él Pero hay mucha gente Y mucha gente Que ustedes escuchan Por ahí Que no están En ese libro No están En el libro de la vida Y son gente Que usted lo oye Oiga Que están allá arriba En la cima del Evangelio Y ellos mismos No saben Que el diablo Lo ha engañado Y que su nombre No está inscrito En el libro de la vida Yo no quiero pasar por eso Por eso yo le hablo Como tengo que hablarle a usted Yo no tengo compromiso Con nadie Yo tengo que decir la verdad Tengo que decir Lo que tengo que decir Y punto Si usted no quiere Volver a la iglesia No vuelva a la iglesia Si usted Bueno No es que lo estamos votando ¿Verdad? Pero usted Escucha el mensaje Usted Oiga Si usted acepta Cristo como su salvador Usted va a ser bendecido El padre dice Que ama al hijo Lo corrige Y Dios nos corrige Dios nos habla fuerte Pero también nos dice Pero si me obedeces Será bendecido Será próspero Voy a pelear por ti Voy a pelear por tu matrimonio Voy a pelear por tu negocio Voy a pelear por todo lo que tú tengas Porque tú estás buscando Primero mi reino Mi corazón Tú estás buscándome a mí Yo me encargaré de ti Alabado sea el nombre de Dios Eso es lo que dice la palabra Vamos a obedecer a papá Dios Y nos va a ir bien Ok Yo soy primogénito Soy escogido Soy remanente Pero oiga lo que dice aquí Cuando el apóstol Pablo Que yo creo que escribió Este libro de los hebreos Vamos allá Al libro Al versículo 16 Ahora el mismo capítulo Versículo 16 Porque usted puede ser Todas estas cosas Usted puede ser elegido por Dios Usted puede ser ungido por Dios Usted puede ser llamado por Dios Pero usted puede perder todo Si usted desobedece a Dios Amén A menos que se arrepienta Porque Pedro negó al Señor Jesucristo Por eso se arrepintió Judas lo traicionó Pero no se arrepintió Se fue al infierno ¿Me escuchó? Entonces aquí Él dice Miren Le he hablado todas estas cosas En el libro de los hebreos El nuevo pacto Las grandes promesas Que Dios tiene para nosotros ¿Cómo podemos entrar El trono de la gracia Y la misericordia? ¿Cómo el Señor? Pues ha hecho todo por nosotros Pablo está hablando Ahora finalizando esta epístola De los hebreos Diciéndonos a nosotros Que a pesar de que tenemos Todas esas bendiciones Dicen no seamos Como Esaú Como Saúl Perdón Como Esaú ¿Verdad? Fornicario Que profanó el nombre de Dios No lo tuvo en cuenta ¿Verdad? Como Esaú Y que por una sola comida Vendió ¿Qué? Su primogenitura Oiga Vender la primogenitura Y más en ese tiempo Era algo Era algo terrible El primogénito Amado hermano Es el hombre que Dios coge Para que su padre falla Él tiene que ser el jefe El líder de la familia Él es el líder Con toda bendición Del cielo Todo el respaldo Del cielo Toda la herencia Toda la tierra La doble porción De todas las cosas Le va a tocar A ese primogénito Pero no solamente eso Sino que había un linaje Como hemos hablado Que si tú lo seguía Ese linaje Ese linaje Pues se comprometía De que Dios Lo iba a sacar Del Mesías Por ahí también Y por eso era Que toda doncella No es como el día de hoy Pero toda doncella Se guardaba Toda doncella Se guardaba Porque todas Querían dar a luz Al Mesías Por eso cuando El ángel Gabriel Se le aparece A María Le dice Muy favorecida Muy bendecida Mujer La gracia de Dios Verdad El Espíritu de Dios Todo eso Está a favor tuyo Bendita tú eres Entre todas las mujeres ¿Por qué? Porque todas Deseaban Verdad Pero por eso Este hombre No le dio valor A lo que tenía ¿Qué sucede? Que aquí El apóstol Trae esto Que no seamos Como él Que si somos Primogénitos Oiga cuide su primogenitura Si estás bendecido En el Señor Cuida tu bendición No peques No, no, no Descuide tu vida espiritual Fortalécete Lee la palabra Santifícate Aunque te cueste Porque cuesta Hay que negarse A nosotros mismos De entrar en lugares Que Dios no quiere Hablar cosas Que otros Hablan Pero yo no puedo hablarlo Los chistes Que otros hacen Yo no puedo hacerlo Lo que oye La gente Por internet Y por televisión Todo eso Yo no puedo hacerlo Yo tengo que oír Lo que agrada a Dios Y hoy en día Está escaso eso Hay que limitar Eliminar Todo ese asunto Yo tuve que quitar El cable Tuve que quitar Lo otro Y todo Y aún la basura Que me queda Yo creo que voy a tener Que botar la televisión Usted se ríe Pero yo creo que sí Porque es un instrumento Del diablo Cuando tú Le abres la puerta Ahí Pero si somos primogénitos Bendecidos con toda Bendición espiritual Si Dios nos dio el reino ¿Qué más usted busca? ¿Qué más buscamos? Iglesia Dios quiere preparar Ese remanente santo Puro Ese remanente sabio Con inteligencia espiritual Que se va a mover aquí Cuando tú caminas En una esquinita Parece un demonio Él tiene que coger Otra calle Porque Él ve que hay luz en ti Él ve que hay gloria en ti Él ve que ya hay conocimiento en ti Él sabe que no puede pelear contigo Porque la perderá Él sabe que no puede pelear Con tu casa Porque lo perderá Él sabe que no puede tocar tu hijo Porque va a perder Va a ser avergonzado Él sabe que tú eres un hombre Una mujer llena del Espíritu de Dios Marcada Sellada Capacitada Llena del poder de Dios Con toda la capacidad Para hacer grandes y maravillosas obras Aquí en la tierra Denle un aplauso a papá en esta hora Aleluya Ahora vamos a hablar de algo importante Aquí el apóstol trae dos montes Dos montes Sigue diciendo Versículo 17 Porque ya ustedes saben Que aún después Deseando heredar Día conmigo Heredar la bendición No fue que no le dolió Eso duele Porque sabéis que aún después Deseando heredar la bendición Fue Desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Eso es feo Y Pablo ahora explica Esto importante Sigue diciendo Aunque la procuró Con lágrimas La lloró Hizo todo O sea Cuide su salvación Cuide su salvación Porque se pueden perder Muchas cosas Y no es bueno eso Ahora Aquí le vamos a hablar De los dos montes Muy importante Hay un monte Sinaí aquí Y hay un monte Que se llama El monte de Sion Yo he abundado En eso Si usted se la perdió Búsquelo Verdad En Pastor Frank Almonte O en Centro Cristiano Donal En vivo Usted búsquela ahí Y todo lo que yo hablé De Sion Es interesantísimo Ok Pero aquí él dice Mire cuál es el problema Es que Nosotros como cristianos El libro de los hebreos Fue escrito a ellos A los judíos hebreos Para que entendieran El poder De lo que es El evangelio de Dios El poder del cristianismo Las provisiones De Cristo Para el ser humano Que se arrepiente Él no quería Que mezclaran El judaísmo Con lo que es El cristianismo Oye bien Una iglesia Que usted vaya Y le diga Este día Usted no puede hacer esto O esta cosa O que esto no puede hacer Si no está en la Biblia La Biblia Te dice No peques Pero no te pone Ritos Ni ceremonias Ni cuantas cosas Encima Amén Pero dice aquí Porque no os habéis No Dice no No os habéis Acercado a donde Al monte Que se podía Palpar Y que ardía En fuego Dice Que era tan fuerte La presencia De Dios En el monte Sinaí Que ese fuego Ardía De una forma Tan tremenda Dice Y que también Se ponía Oscuro Eso A la oscuridad Dice A las tinieblas Oscuridad Cuando está Medio oscurito Tinieblas Es cuando usted No puede ver Esto que está Cercano aquí Usted no lo puede ver Porque tinieblas Ya cubre todo Ahora mismo Lo que se está viviendo En esta tierra Quizá usted ve La luz del sol Y todo Pero en lo que es Espiritualmente Estamos viviendo Tinieblas Por eso es que usted ve Todo lo que está sucediendo En todos los condados Nuestros aquí Sin hablar De las otras naciones Y los otros estados Usted ve Porque esto está Lleno de tinieblas ¿Por qué? Porque los que Están dirigiendo Esta nación Están llenos De tinieblas Le están dando Libertad A todo lo que es El pecado A lo bueno Le dicen malo Y a lo malo Le dicen bueno Y están todo eso Y eso Lo que hace es Que produce Oscuridad Pero ahora También produce Tinieblas Y esto no se va A arreglar Por eso es que La iglesia Nosotros tenemos Que mantener En la oración Nuestros hogares Oiga Lo digo Todos los domingos Encienda La mecha Encienda El fuego En su casa El altar familiar Es importante Es importante Y hablo Con los hombres Los hombres Tienen que tomar La iniciativa De decirle A sus hijos A su esposa Y si no lo tienen Hágalo usted solo Hágalo ustedes ya Y comiencen a orar Ante la presencia De Dios Porque eso es Como un repelente Eso es un repelente El diablo No puede tocar Tu casa Un hombre Una mujer Que busque El rostro De Dios Que esté Con la lámpara Encendida Continuamente Amado hermano Es un hombre Una mujer Un hogar Una empresa Es que está Protegida Por el poder Por el poder De Dios Nadie Nadie Te puede Tocar Y eso Atrae Los ángeles Usted no sabe Eso Que donde hay Fuego Hay ángeles Y Dios Nos hace Ministros De fuego A cada uno De nosotros Oiga bien Sigue la lista Usted no se ha acercado Dice él Oiga que esto Es interesante ¿A quién no le gustaría Estar donde hay Un monte Que está lleno De fuego Y que está lleno De oscuridad Y que a las tinieblas Y a la tempestad Y dice Que sigue más Vamos a seguir leyendo Al sonido De la trompeta Había sonido De trompeta A la voz Del que hablaba Hablaba Dios Y la gente Se quería Meter en la tierra Era Porque se oía La voz de Dios En ese lugar Las cuales Dice Las cuales Los que la oyeron Rogaron Que no se les hablase Más Por favor Cállate Dios Que no soporto El poder Que sale de esa voz Oiga bien Y Pablo dice Tú no te has acercado A esto Ojo con eso Sigue diciendo Porque no podían Soportar Lo que se ordenaba Si a una bestia Tocaba el monte Será pedreada O pasada Con dardo Sigue diciendo Y tan terrible Era Lo que se veía Que Moisés Dijo Estoy espantado Y estoy temblando El mismo Moisés Que estaba Oiga bien Que estaba acostumbrado A hablar con Dios Que estaba acostumbrado A ver la gloria De Dios manifestada Que estaba acostumbrado A ver Todas esas manifestaciones Del poder De Dios El mismo dice Yo estoy espantado Yo estoy temblando Sigue diciendo Si no Que ustedes Se han acercado Al monte de Sion Hace una diferencia Dos montes Pero vamos a hablar Un poquito Del monte Sinaí Monte Sinaí Es el monte De la ley Monte Sinaí Es un monte Que no te puede dar Ninguna esperanza Porque la ley Lo que hace Es que te revela El pecado La ley dice No matarás Entonces el que mata Está ya Violó el mandamiento No robarás Si robas Está violando El mandamiento La ley Lo que hace Es que te mata Como dijo El apóstol Pablo Te deja saber Que estás mal ¿Verdad? Por eso es que hay gente Yo no entiendo Van a la iglesia Pero siguen robando Siguen mintiendo Una mentirita blanca Eso es mentira Eso es mentira Del mismo infierno Una mentirita Es la misma mentira Si te roba un dólar Como un millón Es el mismo ladrón ¿Cuántos me están Escuchando aquí En esta hora? O sea Eso es estar todavía En el monte Sinaí Porque el monte Sinaí No te produce Ninguna esperanza Lo que te produce Es arrepentimiento Te da la información Para que tú te arrepientas Y tú digas Soy culpable Porque la ley Me hace culpable Entonces Pablo dice Ustedes Oigan bien El problema De los hebreos Es que ellos Aunque vieron Todas esas cosas Amado hermano El ver Si yo veo Todo eso Yo creo que yo Debo de arrepentirme ¿Verdad que sí? Yo creo que yo Puedo decir Señor Aleluya Yo no sabía Que tú eras tan grande Señor he visto el fuego Señor he visto Como se pone oscuro esto He visto como Cuando tú hablas Como todo esto tiembla Todo esto Señor No, ni siquiera eso Lo llevó al arrepentimiento Amados Y eso es tipo de la religión El religioso puede ver Lo que sea Pero no se arrepiente Porque él cree Que él no necesita Arrepentimiento Porque yo lo que hago Eso se llama legalismo Eso se llama Guardar ritos Y guardar ceremonias Ah pero yo doy mucha limona Usted no oye por ahí Oh yo soy bueno Yo no necesito A la iglesia Cuidado Se lo estoy hablando De todo corazón Le está hablando La palabra Cuidado con eso Ah pero yo Yo no necesito A la iglesia Yo no le hago nada A nadie Pero tienes la lengua así Te la pasa murmurando A todo el mundo A tu hija A tu hijo Al otro A todo el mundo Te la pasa Bla 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 Y yo te puedo Leer la lista Donde dice que Ni los que murmuran Ni los pleitistas Ni los que están Chaca 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 Como los pac mag Esa Ahí raca Acabando con todo el mundo Entrarán al reino De los cielos Yo te lo puedo Leer en la Biblia Entonces Por eso que dice La gente Ah pues entonces Nadie va a hacer salvo Claro que nadie va a hacer salvo Por sus obras Porque esto es por fe Esto es por gracia Para que nadie se gloríe Tú tienes que decir Señor Perdóname Porque yo no sirvo Para nada Señor yo puedo tratar Pero yo sé Que no tengo la fuerza Para cambiar Yo necesito cambiar Y es porque Usted me oye a mí Diciéndole aquí A todo cuando hago el llamado Dale una oportunidad A Dios Para que veas Cuál vida Será mejor La que llevas hoy De angustia Que eso es lo que Angustia La vida de Montesinaí Es vida de angustia Es vida de Vida como de afán Es vida de que yo Tengo que agradar a Dios Es que yo tengo que ir a la iglesia Porque si no voy a la iglesia Me pierdo No, no es la iglesia Que salva Es arrepentimiento Y decirle Cristo Yo no puedo Pero tú lo pudiste hacer Por mí en la cruz del Calvario Entiende Que la cruz Es la que salva Entiende Que la sangre Del Cordero de Dios Es la que limpia Entiende Que el único salvador Que dijo aquí en la tierra Yo soy el camino La verdad Y la vida Es Jesucristo Él dijo Yo soy Nadie va al Padre Si no es a través de mí Ninguna religión salva El que salva Es el Señor Jesucristo Búscalo a Él Métete con Él Y dile Señor Yo necesito Arrepentimiento Oiga bien Y Dios te va a bendecir Dice Ustedes no se han acercado A ese monte Eso pasó Ahora ustedes Están en otro lugar Ahora Dios A través de Cristo Nos hizo otra cosa Ahora está en nosotros Que querramos ser otra cosa Usted quiere seguir siendo religioso Engañado por la religión O quiere Lo mero mero O quiere La esencia De lo que es Por eso Jesús dijo Yo soy el camino Y yo soy que La que La verdad Entonces por qué buscar En otros rincones Cuando ya tú sabes Quién es la verdad La verdad No está en la filosofía Ni en la psicología No está en las universidades La verdad Está en Cristo Jesús Después de ahí Viene lo otro Entonces dice Ustedes se han acercado A otro monte Este otro monte Es diferente Oiga bien No es que nos vamos a acercar Es que nos hemos Que habéis acercado Ya yo estoy ahí En el monte de Sion El monte de Sion En los salmos Y en todos los lugares Es el monte de Dios El monte De Dios Donde Dios Habita No donde el pasea Ni donde el Se manifiesta Y se va El monte de Sion Es donde Él está Permanentemente Aleluya Miren Usted puede decir Con toda seguridad Yo estoy Permanentemente En el monte Sion ¿Me escuchó? Cuando usted Comienza a ambientarse A lo que es El monte de Sion El monte de Dios Hay un salmo Creo que el salmo 87 Perdón si no es ese Pero por ahí Donde dice Va a venir Un momento Donde los nacidos De Sion Porque los que Nacimos de Sion Somos los que Nacimos del vientre De el Señor Jesucristo Es el linaje Escogido por Dios Es la generación 42 Es ese grupo De gente Que ha nacido En el Espíritu ¿Oye bien? Y esa 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 generación Es la que Dirán Este nació allí Este nació allá Pero este nació En Sion Somos hijos De Sion Por eso es que A la iglesia Se le dice Oh moradora De Sion ¿Qué dice más? Alégrate Gózate Pero amado hermano Este mensaje es Para que la angustia Se vaya de usted Para que usted Ya acabe De estar preocupado Por cosas pequeñas Para que usted Ponga su mirada En el reino De los cielos El que he dicho Y ha dicho Y aquí se le ha dicho Cosita no me he dicho De que usted Toda provisión Lo tiene Todo respaldo Lo tiene En el reino De los cielos El que habita En Sion Está habitando Con Dios Por eso esos hombres Dimensionados Como Elías Decían Vive Jehová En cuya presencia Estoy ¿Cómo que En cuya presencia Estoy? ¿Qué es eso? Tú lo que estás En el palacio Estás en la Casa Blanca Pero no estás En la presencia Ellos vivían En la presencia Porque ellos Entendían este principio Pablo lo que está Diciendo aquí Amado hermano Ustedes no están Ya en un monte De religiosidad Es poderoso Eso fue poderoso Pero ya no más Ya no más Ahora ustedes Están en el monte De Sion Ahora Cristo Lo agarró A ustedes De allá De la maldición Del pecado Ustedes cayeron Allá Pero ahora Cristo Trajo hijos ¿A dónde? A la gloria Hebreos 2 7 Trajo Dice yo he venido Para llevar hijos A la gloria Usted está en la gloria Si usted puede Por eso es que Usted necesita La palabra de Dios Para que la palabra Oiga le renueve Su mente Porque esto es solamente Para gente renovada De mente Si usted se pone A razonarlo Usted se le va a ir La guagua Como dicen en mi país El bus se le va a ir Pero cuando usted Tiene estos principios Usted va a comenzar A vivir Con la autoridad Del cielo La Biblia dice Claramente Que ahora nos hemos Acercado a ese monte De Dios Efesios dice Que hemos sido Bendicidos Con toda bendición Espiritual En Cristo Jesús Efesios 2 6 Dice que tú y yo Por la gracia del Padre Hemos sido Sentados Somos Oiga Estamos sentados No dice que nos vamos A sentar Que estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Jesús ¿Cuántos están sentados ahí? Usted no está sentado Ahora en esa silla De esa iglesia Usted no está sentado ahí Usted tiene que Dimensionar su mente Y comenzar a averiguar Y a dónde yo estoy sentado Y qué implica Que yo esté sentado De ahí arriba ¿Sabe lo que implica eso? Que cuando Cristo Se sentó en el trono Él también te sentó Ahí al lado Y ahí tú estás En lugares celestiales ¿Por qué? Porque ahora tu oración Tiene que hacerla tú De arriba para abajo No dice Ay Padre Mira esta viejita Mírame a mí Señor Esqueleto Casi muerto No nos vemos Como un miserable No tú no eres Un miserable Eres la iglesia De los primogénitos Eres una iglesia Heredera Eres una iglesia Que tiene poder Eres una iglesia Que Dios te dimensionó Eres una iglesia Que no está en el monte Sinaí Está en el monte De Sion En el monte de Dios Comienza a operar Y a pensar Cómo se piensa Allá arriba Y aquí tú verás La victoria Cómo Dios va a hacer Cosas grandes Con tu vida Pero mucha gente No tiene la información Ni le interesa Ni Biblia tienen Ya se está acabando El mensaje Y se va a dañar Ni Biblia tienen Ni leen la palabra Disípulate Hay que rogarle Venga el Instituto Bíblico Hay que rogarle No Una iglesia sabia Estudia la palabra Escudriña Después que usted Aprende todo eso Usted solito se va Pero lo básico Usted tiene que aprenderlo Es importante Mire Cuando yo me voy Al monte de Sion Y subo A esos niveles espirituales Ya no vivo yo Ahora comienza Cristo A ser formado En mi vida Eso lo dice la Biblia Yo no estoy hablando Cosas mías Orarle a Dios Señor Forma Cristo En mi vida entonces Forma el carácter De Cristo Forma la mente De Cristo Ya está Primera de Corintios 2 Del 9 en adelante Y al final dice Porque vosotros tenéis Lo tienes Tú tienes la mente De Cristo Pero no se desarrolla ¿Por qué? Porque no lee Biblia No quiere estudiar No quiere aprender A orar No quiere hacer nada Y eso es problemático Pero se lo digo Oiga Se lo digo Con mucho amor Para que usted Crezca espiritualmente Amén Así que si yo me acerqué Al monte de Sion Yo estoy ya En las alturas Dice que ella Se llama la ciudad Del Dios vivo ¿Ok? ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén la celestial ¿Qué hay más allá arriba En el monte de Sion? Compañía de muchos Millares de ángeles Que es otra tarea Que hay que aprender Aprender a trabajar Con los ángeles Saber que en cada reunión Hay mínimo 16 ángeles Aquí trabajando ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno Averígualo usted Mínimo Aquí hay ángeles trabajando En la adoración Con los músicos Con las conversiones Con la gente El Espíritu Santo Convenciendo a la gente De pecado Y todo Yo solamente hablo Por el Espíritu Santo Los ángeles Todos los espíritus Administradores Están trabajando fuertemente Usted a veces Bueno Usted tiene que aprender Que usted tiene ángeles Desde que usted nació Oiga Desde que usted nació Dios lo pensó a usted Y le asignó ángeles Porque el ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y pelea por ti Pero tú no te das cuenta Pero él está ahí Están los ángeles De papá Dios ahí Hay que aprender Cómo operar Con los ángeles Apreciarlo No despreciarlo La iglesia de hoy No sabe trabajar Con los ángeles No sabe orar No sabe Ángeles Quita eso Mira coge ese demonio Y llévalo allá Como si ellos son Un servidor de un Sertaurante Que está ahí Usted tiene que aprender A hablarle Yo tengo relación Con ángeles Pero si me pongo A hablar a usted Se daña el mensaje Amén Porque yo Como le digo Yo no quiero hablar Cosas aquí Para que usted Entonces me Se daña todo Y se vaya pensando Eso Déjese de eso Si usted no cree Yo tengo mis experiencias Pero usted Búsquelo usted Pero hay que aprender Porque dentro De donde yo estoy En la presencia De Dios En cuya presencia Yo vivo Todo lo que yo Leo ahí Yo lo creo Me voy para el cielo Me siento en lugares Celestiales Entonces comienzo Entonces a requerir A buscar Todo lo que hay ahí Que si allá arriba Donde yo estoy ahora Acercando al monte De Sion Está la ciudad Del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía De muchos millares De ángeles Y que más hay Porque es una lista Grande Nos hemos acercado A la congregación De lo que De los primogénitos Que están inscritos En los cielos Que esa es la iglesia Oiga De los De lo que se llaman Los primogénitos Que están inscritos En los cielos Nos hemos acercado A Dios El juez de todos Eso está ahí Porque usted Tiene que aprender Que en el cielo Hay alguien Que decide Amén Que hay una corte Porque si hay un juez Hay corte Y Juan le dijo Que Jesucristo Es el abogado Usted tiene un juez Que está a favor suyo Tiene un abogado Que está a favor suyo Tiene una palabra Que está a favor suyo Entonces usted Tiene que aprender Oiga A aprender A entrar A esas cortes celestiales Que hay arriba En el cielo Las hay Lo existen Está en Daniel Capítulo 7 Está en muchos lugares Hay donde Hay un juez Que se sienta Y hay tronos Y hay ancianos Y hay líderes Que están ahí Decidiendo con Dios Que van a hacer Con ciertas cosas Ahí juzgan las naciones Ahí juzgan creyentes Ahí juzgan casos Que suceden En las iglesias Ahí juzgan predicadores Ahí me chequean A mí también A todos Porque hay un juez Allá arriba En el cielo Pero lo grande Y lo bueno Es eso Que Romano 5 Dice Que ya no hay Ya no hay Condenación Para los que están En Cristo Jesús Oye tú te escapas De la condenación Cuando el Señor Te ve Y el diablo Te acusa Porque así lo dice Apocalipsis Hay un acusador Hay un abogado Que es Cristo Y hay un juez Sentado ahí Que va a decidir Por ti Y cuando el diablo Te acusa Y cuando el diablo Va y dice Ese no sirve Ese hizo esto Ese dijo esto Eso dijo lo otro Entonces viene Viene el abogado Y le dice Si papá Pero yo morí Por ella Y él no puede ser Condenado Porque ya no hay Condenación En los que creen En mi vida Y ahí entonces El juez dice Yo no veo nada Si pero mira Dice el diablo Mira se robó La camisa Se robó Las toallas Del hotel Donde se quedó Se robó esto A la lucha Yo lo vi Dice el diablo Y el papá dice Pero yo no veo nada ¿Sabe por qué? Porque la sangre Del cordero de Dios Compró los primogénitos Tú eres un primogénito Eres un hijo de Dios De ser una hija De Dios Eso no quiere decir Como dice Pablo Que ahora yo me voy A descarriar Ah si yo tengo Un abogado allá Ah si yo tengo Un juez Que va a tirar La ley A favor mío No, 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 no Lo contrario Si estás bajo la gracia Entonces eso no te da Permiso a pecar Pero si se te fue algo Allá arriba Hay alguien que pelea Por ti Que se llama Jesucristo El hijo del Dios Viviente Amén Y sigue diciendo El monte de Dios Tiene muchas cosas ¿Verdad? Y a los justos Espíritus de los justos Hechos perfectos ¿Y qué más? A Jesús El mediador del nuevo pacto Y nos hemos acercado A la sangre rociada Que habla mejor Que la de Abel Esa sangre de Abel Lo que hablaba era Mira mi hermano me mató Mi hermano mira Me mató Mi hermano ve Mira Le hablaba al padre De todo lo que su Hermano hizo Por esta sangre No la sangre de Cristo Dice yo morí por ella Yo morí por ella Padre te misericordia De este Padre mira Que están arrepintiéndose Mira padre Te misericordia De aquí Pero es malo No no Pero yo morí por ellos También Cristo murió Por el hombre más malo De esta tierra Así que esa sangre Está ahí Y después dice Por eso es que no podemos Dice Mira que no desechemos Al que habla No digamos como Israel Ya no hablan más Que no soporto La voz del que habla Es otra voz La voz Oiga lo que he aprendido Y la voz de Cristo Es tierna Es hermosa Preciosa Pero cuando el padre habla Tiembla todo Entonces no desechemos Al que habla Porque si no escaparon Aquellos que desecharon A los que amonestaba En la tierra Mucho menos nosotros Si desecharemos Desecharemos Al que amonesta Desde los cielos Dice el Oiga bien Con esto voy a terminar La voz del cual Conmovió Entonces la tierra Aleluya Pero ahora Ha prometido Diciendo Aún una vez Y conmoveré No solamente la tierra Escuche bien esto Eso está en la Biblia Y se va a pasar Ok Dice Sino también El cielo Y termina diciendo Él diciendo Dice Y esta frase Aún una vez Indica La remoción De todas las cosas movibles Todo lo que se ve Lo van a mover La tierra se va a quedar Peladita Y nosotros vamos a volver Con Cristo Jesús A reinar Así lo dice La palabra de Dios Ok Todas las cosas movibles Como es Como dice Como cosas hechas Para que queden Las Incomovibles ¿Por qué? Así que recibiendo Nosotros ¿Qué recibimos tú y yo? Recibimos un reino Incomovible Ese es el reino Que papá Dios te dio Un reino Incomovible Entonces Nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Tengamos gratitud Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole Con temor Y reverencia Amén Póngase de pie Levante sus manos Al cielo Y dele gracias A Dios Levante sus manos Al cielo Y dele gracias A Dios Pastor Wim Pastor Juana Pastores Pastores allá En Salem Que Dios les bendiga Muchos Si no escucharon Al principio Un abrazo grande Gracias por estar Con nosotros Un placer Un gozo Estar en conexión No se olviden El próximo sábado Los hombres Tenemos retiro Aquí La iglesia Van a estar Aquí con nosotros Levante sus manos Al cielo Levante sus manos Al cielo Y dele Dígale Como dice ahí La palabra Su corazón Tiene que estar Lleno de gratitud Dígale gracias Dígale gracias papá Yo hoy te doy Gracias por la palabra Que has puesto En mi corazón Yo soy la iglesia Diga de los primogénitos Yo soy bendecido No puedo tener No tengo que tener Miedo de nada ¿Por qué? Porque tú Me has dado Con gozo Tu reino Y todo lo que hay En tu reino Me va a proveer Todo lo que necesito En la tierra Oh Padre eterno Gracias por tu palabra Gracias 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 Porque Tú nos lleva A otros niveles Tú tienes un remanente Que le estás hablando Porque Tú quieres que comience A operar En esos niveles Que antes andábamos En el Sinaí Sí Pero ahora tenemos Que movernos Al monte de Sion Al monte de Sion Donde ahora Ya no es carne Ahora es espiritual El asunto Ahora ya no es físico El monte Ahora es un monte Espiritual Ahora es un monte Donde tú y yo Podemos entrar En el Espíritu Y por eso Hay que darle Gloria y alabanza A Dios Padre yo te pido De todo corazón Que esta palabra No torna Tras vacía Como dice tu palabra En Isaías 55 Padre que esa palabra Llegue al corazón Sea abrazada Sea recibida Porque cuando la recibimos Entonces la ponemos Por obra Vamos a ver Las bendiciones tuyas Padre yo te oro Por toda congregación Toda iglesia La iglesia Señor De allá en Massachusetts La iglesia En todos los lugares La iglesia Nueva York Todos nosotros Señor Que seamos Oye Todo el que escuchó Esta palabra Que se deje Señor Alinear con las cosas Del reino Que hagamos el cambio Papá Hemos nacido Del Espíritu No de la carne Somos bendecidos Con toda bendición No física Espiritual Dice Efesios 1 3 Y tenemos que hacer La transición De monte Si no hay transición De monte Usted va a seguir Siendo un religioso Que no va a conquistar Absolutamente nada Pero el reino De los cielos Es algo espiritual Que se manifiesta En nosotros Aquí en la tierra El reino De los cielos Es lo que une El cielo Con la tierra Y Cristo Jesús Es la única solución Quieren nacer Del Espíritu Hoy es el día Hoy es el día De tu decir Pastor Yo necesito Que oren por mi Hoy Yo necesito Que oren por mi Porque quiero hacer La oración de fe Ni tres minutos Toma eso Es completamente gratis Ya Cristo pagó Todo el precio En la cruz del Calvario Y yo invito A todo amigo Que está aquí O aquel que me esté Escuchando En la radio En la televisión En las redes sociales Donde quiera Que me esté escuchando Hoy es el día De recibir a Cristo Como tu Salvador Hoy es el día Que tu tienes Ahora es que yo Necesito Ahora mismo Yo quiero confesar Dios bendiga esa vida Todos los que son Valientes Dele una oportunidad A papá Dios Él quiere hacer Algo grande 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 Con tu vida No Deseches Al que te habla Dale una oportunidad Papá Dios No importa Él va a quitar Todos tus pecados El juez justo El juez justo Papá El abogado Jesucristo Te va a bendecir Dios te bendiga más Alguien más Hay vidas aquí Que necesitan Urgentemente Entregar su corazón Al Señor Jesucristo Y yo no estoy Apurado Yo espero Que tu vengas Porque quiero Orar por ti Así como me cambió A mi Te puede transformar A ti Hoy es el día Familia Vengan Vengan Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya Si Señor Que no se quede Nadie Papá Espíritu Santo Aleluya Alguien más Alguien más Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien más Alguien más No se quede Sin recibir A Jesucristo Como su Salvador Él es el único Camino Hemos Hemos sido Levantados Viviendo Religión Pero hoy Dios te dice Conóceme a mí Conóceme a mí Dios bendiga a esa joven Conóceme a mí Conóceme a mí Y verás Como un one Dios te bendiga Mucho Dios te bendiga Más Dios te bendiga Aleluya Si amado hermano Esta es la razón El porque Dios Nos edifica a nosotros Pero también Él quiere salvar Los corazones Las vidas Quiere salvar Alguien más Alguien más Alguien más Yo sé que Algo te dice No, no pases Déjalo para después Pues hoy es el día Hoy Es el día Donde Dios dice Dame esa oportunidad Que quiero hacer algo Contigo Grande y poderoso Cristo murió por ti Lo dio todo Dice la Biblia Que de tal manera Amó Dios De tal manera Porque así lo puso Juan De tal manera Para describir Algo tan grande Que hizo Amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Y tenga vida eterna Amén Que bueno es el Señor Aquí está Que precioso Ustedes que están Aquí enfrente Doy gracias a Dios Por ustedes Ahora van a hacer Una oración así Inclinado su rostro Y van a hacer Esta oración breve Que yo voy a Repetir Ustedes la repiten Yo lo voy a hablar Y así ustedes Dice la palabra Que el que confiesa Con su boca Y cree en su corazón Que Jesucristo es el Señor Ese será salto Y para entrar a ese Nivel espiritual Tenemos que hacer esto Diga conmigo Señor Jesucristo Escuché tu palabra Escuché el mensaje Y lo llevo a mi corazón Por eso hoy Te doy gracias Por Jesucristo Porque por tu gran amor Lo enviaste a él A morir por mí Y hacer lo que yo No podía hacer Hoy Yo te acepto Ese sacrificio Y yo lo acepto a él Como mi salvador Mi nombre Que se quede inscrito En el libro de la vida Hoy Yo te pido perdón Por todos mis errores Todos mis pecados Limpia mis iniquidades Y desde el día de hoy Yo quiero que tu seas Mi Señor Que tu sigas orando Por mí Y hoy Yo me declaro tu hijo Me declaro tu hija En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Aleluya Un aplauso Un aplauso al Señor Porque hay Hay gozo en los cielos Los ángeles se gozan Ahora oramos por ellos Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Yo oro por cada uno De ellos Mi Dios Oro por cada uno De ellos Bendice ese niño Esa criatura Su madre Bendice mi Dios Estos jóvenes Estos jóvenes Estos jóvenes que están Aquí al frente Estos hombres que están Aquí Te pido Espíritu Santo Que lo regenere Que lo cambie Y que ellos Puedan Señor Abrazarte de corazón Y que ellos te amen A ti de todo corazón Y que puedan Señor Asistir A la iglesia Para aprender Cada día más De ti Y que tengan Esa relación Íntima contigo Yo y toda la iglesia Los bendecimos Los bendecimos A ustedes En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Amén Dios les bendiga mucho Quédense ahí En la iglesia Que voy a orar por ustedes Vayan a la parte de atrás Que le van a dar literatura Amén Que bueno Gran cosecha Para el Señor Eso es maravilloso Levante la mano Iglesia Quiero bendecirle Gracias por su apoyo De sus oraciones Los hombres Acuérdense que lo espero aquí El próximo sábado Nueve de la mañana Un cafecito ¿Verdad? Y a las diez Comenzamos hasta la una Así que los espero a todos Las hermanas Le doy la autoridad Para que los saquen De la casa Y lo envíen para la iglesia Amén Que vengan todos Nada Que tengo que limpiar el carro No dejes eso Hágalo viernes O hágalo después Venga para la iglesia Necesitamos aquí los hombres ¿Ok? Levanta tu mano Levanta tu mano Padre yo bendigo la iglesia Que ha escuchado tu palabra Que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que haga resplandecer Su rostro sobre ti Que haga de ti misericordia Y que alce su rostro Sobre tu vida Y que te dé paz Que te dé el shalom Que nadie puede dar Solamente Cristo Lo puede dar Amén Así que Dios le bendiga mucho Que pasen un día bendecido Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!